Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. Los lentes de contacto son una alternativa cada vez más empleada por las personas para corregir errores refractivos. Sin embargo, son varias las preguntas que surgen alrededor de su uso. Es por esto por lo que hoy en Salud al Día, la optómetra Eva Cabrera nos habla sobre mitos, realidades y recomendaciones sobre el uso de lentes de contacto. Los lentes de contacto son lentes curvos y delgados que se adaptan sobre la superficie del ojo y permiten que las personas con defectos refractivos como miopía, hipermetropía, estigmatismo o presbicia puedan verme. Dentro de los mitos podemos encontrar, por ejemplo, que nos producen infecciones oculares. Digamos que esto podría ser un mito, ya que depende desde los cuidados. Si se siguen las recomendaciones del profesional de la visión, no vamos a tener ningún tipo de exposición a infección, por ejemplo, en los ojos. En cuanto a que sí son incómodos, los lentes de contacto son súper cómodos, sobre todo porque ha avanzado la tecnología y se han fabricado materiales que permiten mayor comodidad, paso de oxígeno y confort visual. Sin embargo, el uso de lentes de contacto está contraindicado en algunos pacientes que presentan ciertas condiciones en sus ojos, además de que se deben tener cuidados específicos durante su uso. Bueno, los lentes de contacto están contraindicados, por ejemplo, en el caso donde haya una úlcera corneal, en caso donde hayan patologías, por ejemplo, como el terigio, que es una carnosidad que se forma en la superficie del ojo. En el caso, por ejemplo, de las conjuntivitis alérgicas, que no son tratadas. Son lentes curvos y delgados que se adaptan sobre la superficie del ojo y permiten que las personas con defectos refractivos como miopía, hipermetropía, estigmatismo o presbicia puedan ver mejor. Dentro de los lentes de contacto encontramos dos tipos principales, que son los lentes blandos y los lentes duros o rígidos, gaspermeables. Los lentes de contacto pueden ser transparentes, con un leve tinte azul para facilitar su manipulación, o pueden ser cosméticos o de color que permiten cambiar el color de los ojos. Los lentes de contacto son una gran alternativa para pacientes que, por ejemplo, practican deportes, ya que no se empañan o rompen. Sin embargo, es necesario que el optómetra o profesional de la salud realice el examen optométrico y brinde el acompañamiento que permita que el paciente realice la mejor elección de acuerdo con sus necesidades. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida.